Retomamos las transmisiones acá en TV Legislativa, nos acompaña en esta ocasión en nuestro set de entrevistas el diputado Luis Fernando Chacón Monge, con quien vamos a conversar de algunos proyectos de la actualidad legislativa y dentro de estos el trabajo que ha venido desarrollando la Comisión de Asuntos Hacendarios con relación al proyecto para permitir el retiro de la pensión complementaria al 100%. Este ha sido un proyecto de ley que está discutiendo esta comisión y donde el diputado ha tenido una amplia participación también para lograr devolver esos recursos. La comisión sesionó en esta semana y tuvo dentro de las personas que recibieron en audiencia a los representantes del sindicato médico de Ciproximeca, el señor Marvin Apencio, quien hacía la observación de que ellos estaban de acuerdo en que se devolviera el 100% de este fondo de pensiones. Entonces, dada la situación del país y la necesidad de generar reactivación económica. Diputado, usted ha estado de lleno en este tema, lo ha propuesto, también ha sido parte de los diputados que han propuesto este proyecto de ley. Expliquemosle a la gente en sí qué es lo que buscan ustedes con este proyecto y cómo va el avance en la comisión directamente. Muchas gracias. En primer lugar, yo quisiera aclarar que como diputado de la República y como costarricense, soy un fiel creyente de la fortaleza que debe tener el sistema de pensiones para todos los costarricenses, que está fundamentado en tres pilares. Dos de ellos que voy a hacer referencia, que es el sistema del régimen básico con el que se pensiona cada costarricense. Dentro de ellos está el IBM, el de vejez y muerte de la caja costarricense del Seguro Social, que es donde estamos la mayoría de los costarricenses. Algunos otros que son otros sistemas, como el del Magisterio y el Poder Judicial. Y el segundo pilar es precisamente el fondo de pensiones complementarias, que es lo que conocemos como el ROP. Este fue un proyecto que fue hecho ley de la República en el año 2000 y con este proyecto se pretendía que al final del retiro de cada costarricense se le sumara a su pensión básica un fondo complementario que debería haber andado entre un 20 y un 30%. Bajo esta premisa, yo quiero dejar claro que no estamos en contra de que este sistema se debilite, todo lo contrario, debe fortalecerse para que finalmente cada costarricense tenga un complemento de pensión entre un 20 y un 30%. ¿Dónde se presenta el problema? El problema se presenta que el legislador en el año 2000 visualizó que en el periodo de maduración de la ley, que era entre el 2000 y el 2035, se iban a estar pensionando una cantidad de costarricenses y que ese fondo complementario de pensiones iba a ser insuficiente. Entonces le dice un transitorio de la ley que la SUPEN, vía reglamento, tiene que ver cómo resuelve ese problema. Y vía reglamento, no vía ley, sino vía reglamento, la SUPEN diseña una fórmula matemática actuarial en donde me parece a mí que de una manera, yo no quisiera pensar mal, de una manera equivocada, el resultado de esa fórmula ha sido absolutamente injusta para todos los trabajadores que se han pensionado. ¿Por qué digo que es injusta? Porque aquellas pensiones de otros regímenes, como es el Poder Judicial y el Magisterio, que se fueron con pensiones millonarias muy grandes, se le ha estado entregando absolutamente el ROP. Y a la mayoría de los costarricenses que se están yendo por el sistema del IBM, pues no se les ha estado aplicando la misma posibilidad. De manera tal de que aquí ya de por sí, pareciera que hay un trato desigual, inconstitucional. Entonces el proyecto lo que pretende es que de aquí al 2035, a todos los que se pensionen, se les entregue el ROP, o que se les deje la oportunidad de que sea el trabajador el que decida si deja el ROP o lo retira. ¿Por qué es importante esto señalarlo? Porque tenemos miles de casos de costarricenses, trabajadores que están pensionándose, que tienen un fondo de 12 millones de colones, por ejemplo, en el ROP, que tienen una pensión de 640 mil colones, y que les están entregando por el ROP una pensión complementaria, entre comillas, de 38 mil colones al mes. Y me parece que en esto no ayudan en nada al trabajador, pero sí nos han indicado los trabajadores que ellos contaban con este fondo para terminar de pagar su casa, para terminar de pagar algunas deudas, para terminar de hacer mejoras, para terminar inclusive de seguir activamente en la economía nacional poniéndose su propio negocio. Bueno, sin embargo, las operadoras de pensiones y la superintendencia de pensiones han dicho que los costarricenses no tenemos la inteligencia para manejar estos fondos, que por supuesto no creemos que eso sea cierto, todo lo contrario, los costarricenses somos muy responsables de manejar nuestras pensiones, por supuesto hay excepciones, pero esa es la excepción, no es la regla. Diputado, pero la Caja Costarricense del Seguro Social y la SUPEN han venido a la comisión y han mostrado su rechazo al proyecto, ¿cómo lograr convencer a esos sectores que todavía están en contra y cómo poder hacer una ley que no venga más bien al final de los años a generar un problema a esas personas que hoy lo retiran? Mire, por eso inicié mi participación en este programa indicando que estamos a favor de que el sistema se fortalezca y no, como han dicho algunas operadoras y algunos bancos, de que el sistema va a quebrar el sistema de pensiones, que el proyecto va a quebrar el sistema de pensiones. Todo lo contrario, estamos diciendo que hay que poner un transitorio para definir si es el 2035 o el 2030 para que los costarricenses tengan la opción de retirar o no su fondo complementario de pensiones. Pero estamos absolutamente seguros que si hoy, hoy, 2019, casi 2020, este fondo de pensiones estuviera entregando entre el 20 y el 30% de pensión complementaria, no estuviéramos discutiendo este proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. ¿A qué me refiero? Si una persona que se hubiera retirado con un millón de colones de pensión le dan 200 o 250 mil pesos de pensión complementaria, en buena hora. Pero lo que están entregando actualmente las operadoras de pensiones son abonos de polaco y no les ha gustado el término, pero esa es la realidad. Yo quiero decirle a los costarricenses es que este fondo de pensiones complementarias casi está llegando a los 7 billones, 7 billones de colones, el fondo de pensiones. El 68% está siendo colocado en bonos del Estado, el 18% está siendo colocado en bancos privados y casi el 3% está en el extranjero. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, este fondo no se ve reflejado en el beneficio de los trabajadores. Nunca el legislador creó este fondo para fondear al Estado. Nunca fue el espíritu. El espíritu fue darle una pensión justa a los trabajadores que el día de hoy, al año 2019, no se está cumpliendo. Y esa es la justicia, ROP, por la cual hemos estado peleando. Le agradecemos al diputado Luis Fernando Chacó Monge que nos haya acompañado acá en el set de entrevistas para llevarles a ustedes un poco cuál es la visión de los legisladores con respecto a estos y otros proyectos que se discuten acá de la Asamblea Legislativa y que sin lugar a dudas generarán gran debate en la ciudadanía. Le agradecemos al diputado. Vamos ya con Tomás del Plenario que la sesión está próxima a iniciar. Gracias.